Después de un gran escándalo por esta polémica separación entre el productor Andrés Tobar y su esposa Claudia Martín, pues esto se debía supuestamente a una infidelidad por parte del productor con la cantante Maite Perroni, pues ahora Claudia Martín dijo estar en su mejor etapa como mujer, como pues digamos pareja, incluso como su mejor etapa profesional. Y es que ahora ella recientemente estuvo siendo cuestionada por la prensa sobre si ella estaría dispuesta a hacer esta participación que hacen muchos famosos, que es pedir la anulación de su matrimonio religioso con Andrés Tobar. Claro, por supuesto. Fue tan solo a mediados del año 2021 cuando Maite Perroni se vio involucrada en tremendo escándalo, donde ella había sido señalada como presuntamente la tercera de la discordia en este matrimonio de Claudia Martín con el productor Andrés Tobar. Sin embargo, con el tiempo, pues las cosas quedaron como allí dudosas porque Perroni y Tobar se encargaron entonces de oficializar esta relación que mantienen actualmente a través de las redes sociales. Lo cierto entonces es que ahora vemos como Claudia también ha sido cuestionada sobre realizar este tipo de trámites para precisamente pues anular su boda. Pues claro, si no, ¿cómo se hace? Además entonces esta famosa actriz estuvo resaltando que ella tiene una relación actualmente que la mantiene pues llena de alegría, llena de energía y que pasó de ser una relación de amistad a ser una relación de amor y que sí es posible. Bueno, fue un poquito antes también, pero de la amistad al amor, ¿no? También estuvo aclarando que por el momento al menos ella no tiene ningún tipo de planes de casarse recientemente. No, no, no. Prefiero reservarte un poquito a conocerse un poquito más. Claro. Incluso esta famosa actriz fue abordada por los medios de comunicación luego de su llegada a la Ciudad de México. Ella se encontraba de viaje en Oaxaca, esto pues con motivo a la celebración del cumpleaños de su actual pareja que es Hugo Catalán. Nos tocó ir unos días a la playa, a Puerto Escondido, que pues ya saben que yo soy de Oaxaca. Y tal parece entonces que esta famosa actriz decidió simplemente darle rienda suelta a su corazón para llegar nuevamente a lo que significa la palabra amor. Estoy feliz, creo que es un momento muy especial de mi vida y que estoy disfrutando al máximo. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque definitivamente esta ruptura entre Claudia y también Andrés Sobar fue muy polémica en su momento, pero ahora ambos decidieron rehacer su vida y están en una nueva etapa. Y quiero que ustedes me digan qué opinan, dejen sus comentarios y recuerden también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.